hola bienvenido a mi canal bueno hoy creo que ya es el último de mis suculentas colgantes así que les voy a compartir esta que es muy chiquitita me la regalaron no sé si se va a notar bien la luz estoy en el invernadero esta parece como si fueran lágrimas como el rosario debe ser un necio después yo les voy a compartir bien ahí el nombre pero como pueden ver su lagrimal es rayadito y ésta se nota bien cuando cuando porque le gusta mucho el agua es como que se deshidrata igual que el rosario así que bueno es un regalo y está muy chiquita todavía pero es es una una linda para plantita para para colgar así que bueno y también la tengo acá en el invernadero y la riego una vez por semana pero como estoy viendo que le gusta el agua lo voy a tener que regarla dos veces a la semana que por los los vientos y la calor acá se deshidrata enseguida por acá tengo una crásula moscosa pero este es el de hoja ancha bien hoja ancha no sé si se ve bien 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 hoja ancha también este bueno yo lo tengo acá en el invernadero un poquito escondido del solcito más bien le gusta la luz porque el sol es como que lo quema en esta parte lo ha quemado y en esta parte que no recibe el sol está bien verde también la riego una vez por semana pero voy a tener que pasar a dos veces por semana porque le gusta le gusta el agua también es pequeña es chiquita es muy lenta para crecer pero bueno ahí va esta es linda también para para colgar esta también es una crásula está con hijos también tengo que cambiar la de maceta está para que ya cuelgue bien es muy muy bonita una crásula no recuerdo bien el nombre me gusta también bastante solcito pero bueno yo las tengo en invernadero porque se quema enseguida soles son muy fuertes así que bueno ese tengo que hacer el cambio de maceta pero está enorme enorme y también la riego una vez en la secrásula pero esta es variegada a mí me encantan los variegados como pueden ver tengo la mayoría son variegadas bueno en esta parte acá le ha recibido un poco más de sol en el invernadero y lo ha quemado un poquito la soja y este no está como no le da acá está muy muy bonito este también le gusta bastante el agua como el otro y lo riego una vez por semana y bueno también recibe sol de la tarde donde está ubicado más pero filtrado porque están en invernadero también en linda opción para para colgar también tengo que hacerle un cambio de maceta es muy muy bonito por acá la otra crásula también es variegado también tengo que hacerle un cambio de maceta no sé si se ve porque hay tormenta por acá está nublado hace mucho calor pero bueno este es el me acuerdo nombre pero bueno yo les voy a dejar ahí los nombres este es muy lindo también miren qué bonito para colgar es hermoso muy muy bonito me encanta todo lo que sea variegado me encanta este también lo tengo en invernadero les gusta el agua recibe sol por la mañana no estoy regando una vez o dos depende el sustrato de bien seco lo riego es muy bonito bueno por acá tengo la crásula capitela tixiflora este es miren qué bonito también es chiquito tendría que hacerle un cambio de maceta pero voy a esperar por ahí tiene una pequeña florcita que no sé si se va a ver ahí se ve una flor blanca chiquitita tiene hijitos nuevos y también le gusta el agua que recibe el sol de la mañana después son filtrados casi todas las mayorías es así y éste lo riego una o dos veces por semana bueno no sé si se va a escuchar bien ahora el audio porque se alargó a llover es muy muy bonito este precioso precioso se pone más oscurito más bordo con el sol pero bueno yo no los puedo tener al sol porque se me queman capitela campfire algo así bueno después yo les dejo bien el nombre pero esta es la variedad va a ser dos años que la tengo y está en el mismo el mismo tamaño es muy muy lenta para crecer pero bueno ahí va lo único que cuidarla del sol porque se quema muy fácil ésta recibe sol filtrado por la tarde por eso no se nota bien los colores pero bueno prefiero que queda así no perderla porque se me quemaría y también le gusta bastante el agua y la estoy regando una vez dos depende si el sustrato está bien seco la riego así que es muy muy bonito por acá la crásula springer stringer algo así que también está con hijito está también tiene bueno por acá la crásula esta también está con hijo también tienden a colgar es muy muy bonita muy hermosa y también le gusta el agua la riego una o dos veces por semana si está el sustrato bien bien seco y éste recibe muy poquito de sol o luz no sol perdón sol filtrado porque sé es como que agarra una oxidación y se quema se pone negra así que la voy rotando el lugar pero bueno ahora la tengo acá escondida de otras y ahí empezó a desarrollar así que le ha gustado el lugar y bueno es muy bonita bueno por acá tengo esta es no me acuerdo el nombre me parece que algo de woody es es bordeaux y hace como unas rosetas muy muy bonitas se secan las hojitas así adelante es normal y hace la roseta arriba pero es muy bonitas y le gusta bastante el agua también no el sol tampoco directo fuerte más bien en semisombra está bastante que la tengo y es así crece media rara pero es muy bonita muy bonita para para colgar la riego una o dos veces por semana depende del sustrato y le da sol filtrado de la mañana bueno por aquí esta no me acuerdo bien el nombre pero bueno se los voy a dejar esto también le gusta mucho mucho el agua es muy bonita para colgar para hacer arreglos a mí que me gusta hacer arreglos me encanta este fue un regalo de una amiga así que ahí ahí la tengo con con la macetita que me la trajo es muy bonita le gusta el agua así que la estoy regando una o dos veces por semana a veces tres porque le gusta mucho el agua acá en mi clima ojo no todos los climas van a andar igual pero es propensa a la cochinilla muy propensa hay que tener cuidado con eso también y bueno es muy muy bonita preciosa otra de las pequeñas no me acuerdo el nombre es muy muy pequeña chiquitita me vino así muy chiquitita esta es como más bien rastrera también y cuelga pero da una flor blanca chiquitita porque mi suegra la tiene grande enorme y da esa flor es como peludita la hoja ya después les voy a compartir bien el nombre es muy muy bonita me encanta pero es bastante larga me parece para para crecer yo la primera vez que la tengo y bueno la estoy regando una vez por semana y así que bueno vamos a ver cómo cómo me va esta plantita bueno por acá el alto pétalo miriniae también es a colgar ya medio flor ya han secado ya sus hojitas también es también bastante sirve para colgar tengo que cambiarla de maceta le gusta también el agua y recibe sol filtrado de la mañana es muy bonito me encanta el color que tiene y da unas flores preciosas 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 muy bonita esta es la que yo les decía que me la había tumbado el viento y me la estropeó bastante golpeó maceta la planta todo este es es una crásula volquense y me parece que es pero variegada creo que es esto no me quiero confundir pero bueno yo después les dejo bien el nombre pero bueno está en recuperación es muy bonita no sé si se ve bien pero bueno esperemos que 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 agarre bien la fertilice le cambié el sustrato y bueno vamos a ver qué si prende esperemos que sí porque es muy bonita hermosa planta bueno por acá no me acuerdo bien el nombre da una flor chiquitita diminuta diminuta es muy bonita recibe sol filtrado de la mañana te gusta bastante el agua así que la riego una o dos veces la semana es muy muy bonita